¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo Pidelo de Juanjus, especial gran drama de Jordi González. Hoy me vais a ver porque hoy es un vídeo muy especial, muy diferente. Vamos a hacer una noticia como siempre, pero también vamos a celebrar los 100.000 suscriptores nada menos del canal. Ya somos botón de plata de YouTube, una cosa muy complicada. Es como sacar un disco de plata, no sé, el mundo de la canción, de la música y demás. Pues en el mundo de YouTube, el botón de plata nada menos. Pero toca hablar de Jordi González. En esta ocasión tenemos que decir del gran fracaso de ayer en Telecinco. Y es que apenas consiguió un millón de espectadores con su nuevo espacio Hechos Reales. Un programa de actualidad que no se lo cree ni él. El domingo pasado cuando hice una entrevista con Tony Moreno, le veíamos aburrido, con una cara de Dios mío, no quiero presentar esto. No sé qué pasa con Mediaset. Desde el fracaso de Gran Hermano solo estamos viendo directamente que lo esconden, que lo tapan, que no le dan espacio. Llevaba seis meses sin trabajar en Mediaset y es una cosa muy preocupante, tanto como su porcentaje de audiencia, un 9%. Es decir, que básicamente el programa Viaja al Centro de la Tele de Antonio Segura le superaba en medio de espectadores y en dos puntos de audiencia. Una cosa bárbara, hay que decir que una cosa es un programa enlatado y otra cosa es un programa en directo con sus costes, ¿no? Vosotros qué pensáis, comentar, opinar, suscribiros y estas cosas, como siempre, pero hoy el vídeo continúa como os decía. Hoy toca celebrar los 100.000 suscriptores. Quiero darnos las gracias a todos. A todos los que estaban ahí cuando este canal era pequeñito con 300 suscriptores, por ejemplo a usted Gameplay, o cuando teníamos 1.000, por ejemplo a James, que hay que diferenciar del otro James, que también firma muchísimo en los últimos vídeos, sois mucha gente, Isabel, Barroco, Candelario, Eugenio, todos, todos, Ángela, por ejemplo, desde aquí muchísimas gracias. Dar las gracias a Jesús Núñez de CJTV1, que hace muchos vídeos muy interesantes, os recomiendo ver su canal porque también es un canal muy pequeñito que empezó cuando yo, yo tengo que ser muy honesto de que he tenido mucha suerte. Desde aquí muchísimas gracias y bueno, voy a intentar paliar todas esas preguntas que me habéis mandado, que es muy difícil porque YouTube lo pone un poco complicado, la cosa de cómo controlar los comentarios es un poco difícil, sobre todo cuando te firman 500 personas cada 20 horas, es una cosa muy complicada, pero más o menos las dudas son muy similares, ¿no? Por ejemplo, me preguntáis dónde trabajo, si trabajo en la vida real, si solo vivo de YouTube, de vivir de YouTube es muy complicado, eso lo puedo decir, no se gana tanto. Como dicen, hay que pagar muchísimas cosas porque hay que pagar muchos impuestos y en la vida real trabajo, atención que esto no lo sabe nadie, de cajero en un supermercado. Tengo una vida muy sencilla y eso que también hay que decir que tengo unos grandes estudios detrás, soy abogado laboral, soy diplomado en relaciones laborales, que para lo que sirvió en la vida, ya veis que en España estudias mucho, te formas mucho, pero al final trabajas de cualquier otra cosa, pero nunca de lo que has estudiado, ¿no? Y estoy muy feliz de cajero, estoy muy feliz con vosotros en mi canal, compagino las dos cosas. Como sabéis, este canal no solamente es de noticias, también es de mi vida, es de muchas cosas. Ahora voy a ser papá, Aguera está en la cámara, hola Aguera, saludos. Hola. En una semana y poco vamos a ser papás, ya sabéis, anuncié esa noticia hace poco, en un vídeo. Aquí he subido el vídeo de nuestra boda, he subido hasta nuestra luna de miel, he subido muchas cosas de mi vida personal porque me gusta compartirlo y porque, bueno, le gusta mucho a la gente de alrededor, también le gusta mucho a Aguera, que si no, aquí no estaría. Me ha tenido que aguantar muchas veces hablando solo en una habitación para vosotros. Y, no sé, estoy nervioso. Reconozco que ya estoy perdiendo la costumbre de hablar directamente a la cámara. He acabado haciendo noticias porque es lo que pedís. Yo siempre me adapto el contenido a lo que pedís, si el día de mañana el público pide otra cosa, pues tendré que cambiar de registro. Aquí se habló de videojuegos, de youtubers, de blogs, de cualquier cosa y al final hemos hablado de televisión, que me encanta hablar de televisión porque siempre desde pequeñito he hablado de tele. Yo grababa con un cassette con mi hermano cuando tenía seis años, haciendo debates de Carmen Sevilla si tenía esto como potas o no. O sea, imaginaos la gracia de esos debates que hacíamos de niño. Por eso hoy en día creo que no estaría muy bien visto, ¿no? Pero ya hacíamos debates en este tipo de cómo era la televisión de entonces y supongo que todo eso lo he heredado, ¿no? Por cierto, trabajé en una radio local llamada Radio Miranda y el otro día me llamaron para hacerme una entrevista por la radio por el canal de YouTube. Imaginaos cómo cambian las cosas y cómo cambia la vida. Y bueno, toca responder a vuestras preguntas. Habíamos hablado ya de mi vida, de qué trabajaba y demás, que es una pregunta que os hacéis muchos. Por ejemplo, me preguntáis qué presentadores son mis favoritos. De presentadora yo me quedo con mis recuerdos de niño que, no sé, me gustaba muchísimo, por ejemplo, Ana Obregón, tengo que reconocerlo como presentadora, no como actriz, porque eso es otra cosa. Me parece que transmite lo que hace, es que Fideia es como es, es así de sencilla la pobre y no tiene una vida tan poco extraña, ¿no? Como los presentadores de Telecinco que parece que hacen un personaje y se lo creen, ¿no? Aquí es algo distinto. Y no sé, de programas favoritos. A mí me gustaba muchísimo La noche de los castillos, que es un programa que fracasó en televisión española. Me gustaba mucho Cajón Desastre, ese programa infantil que me encantaba por los sábados por la mañana. Me gustaba muchísimo, yo que sé, El mundo estrés de Maya Omergen, que me tocó vivirlo mucho tiempo, de niño. Y de los programas de ahora, pues poquita cosa me gusta, no tengo que reconocerlo. Me he quedado en los 90 porque creo que lo de ahora no es casi ni televisión. No me gustan los grandes formatos, Masterchef no me gusta del todo, no me gustan ni Gran Hermano ni estas cosas, me gustan los programas sencillos. Viaja al centro de la tele me encanta, ¿por qué será, no? Y también preguntáis cuál es mi presentador favorito, mi no presentadora. Pues Joaquín Prat, del Precio Justo, me encantaba. Era un señor que lo veías de niño y decías tú, joder, cómo maneja la gente, cómo lidia con todo y salía para adelante. Y además la historia de Joaquín Prat es tristísima. Se muere dejando 100 programas grabados de Cómo Lo Véis, un concurso de las tardes de televisión española que tenía mucha audiencia, y la familia pide que se sigan emitiendo esos programas aunque había muerto, ¿no? Y esos programas se emitieron de madrugada. Además hay que decir que si no se hubiesen emitido esos episodios, los concursantes nunca hubiesen tenido los premios, porque es una cláusula que tienen los concursos. Algo muy interesante y es una experiencia contarlo porque según lo ves es que parece un cuento, ¿no? Pero pasó. Y bueno, no me quiero enrollar, estoy contando cosas merdadas. Ahora lo importante es dar las gracias y espero ese botón de plata que llegue algún día porque dicen que tarda muchísimo en llegar. Si no, preguntar a su lado barroco, nuestro servidor también, que le está pasando algo parecido. Y bueno, que no quiero enrollarme, que muchísimas gracias por estar ahí. Voy a intentar ser siempre honesto. Por cierto, el tema de los títulos de los vídeos, que es una cosa que siempre me comentáis, hay que verlo con la cabeza. En realidad, los títulos son series, es decir, el gran drama, el gran película, la noticia, la verdad, son series. Serias como si fueras como un canal de series, pues no hay que darle más vueltas. Y no es clickbait. Clickbait es cuando no hablas de cuál es un título engañoso y no hablas de ese título. Yo siempre hablo del título. Si hablo de malas noticias para Paz Padilla, es que Paz Padilla tiene una semana muy mala en audiencias o en lo que sea. No es clickbait, ¿vale? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribiros con la campana y muchísimas gracias como siempre. Por estar ahí. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. Nos vemos.